Ahora de otra cosa que ustedes me lo permiten también, lo podemos tachar o calificar de tragedia. Unos ahorradores, unas familias concretamente para que se hagan una idea, en Huelva, en la provincia, más de 15.000 familias se vieron afectadas por foro filatélico, por afinsa y por arte y naturaleza. Los ahorros de toda una vida, los ahorros que se consiguen con el esfuerzo, que se consigue mirando mucho el dinero, pero, bueno, pues se han ido al garete. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Cuál es el punto en el que se encuentra esa reclamación? Bueno, pues se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestros mails y a través de nuestros Facebook, como siempre se lo damos casi todas las tardes aquí en Telonuba, bueno, pues uno de los afectados de una plataforma que se acaba de constituir recientemente en Huelva. Domingo Rodríguez, buenas tardes. Domingo, cuando hablamos de afinsa, yo creo que a ti y a muchos afectados de Huelva, estamos hablando de cerca de 17.000 afectados, se obtiene que poner los vellos un poco de punta y las piernas temblorosas. Claro, porque hoy se cumple, bueno, el día 9 de mayo de este año se cumple 11 años de la intervención de Foro y Afinsa, una intervención brutal, sin conocimiento, le beneficia a mucha gente y a muy pocas también. Nosotros, ya tú lo has dicho, somos casi más de 15.000 personas aquí en Huelva, nosotros no éramos, nosotros éramos ahorradores. Y ellos cogieron e intervinieron una compañía porque a ellos se levantaron una mañana, le dio por intervenir una compañía y le intervinieron. Ahora la justicia nos da la razón, porque ellos intervinieron la compañía porque decían que eran financieras. Y las compañías no eran financieras, eran mercantiles, porque en el contrato que yo tengo, registra en el registro mercantil. Entonces ahora los jueces le dan la razón a Afinsa y a Foro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde está el dinero? Eso te iba a preguntar, no me voy a comenzar preguntando eso. ¿Dónde está el dinero que Afinsa, Foro Filatélico, Arte y Naturaleza tenían? Ese dinero que habían conseguido por los fondos y por los ahorros de tantas y tantas familias. En Huelva 15.000, pero en España cerca de medio millón de familias que se dicen muy ligeros. Ese dinero que vosotros entregasteis para tener también unos beneficios y unos réditos, ¿dónde está ahora? ¿Dónde se encuentra? Pues yo quisiera saberlo. Yo quisiera saberlo, pero ese dinero se lo han comido por la cara. ¿Quién? Pues mira, primero, el que intervino en la compañía fue el Partido Socialista con la agencia tributaria. ¿Vale? Ellos comunicaron en su blog, en su página web, que ellos fueron los que intervinieron en la compañía con la agencia tributaria. Primer punto. Ellos intervienen, una compañía que lleva 27 años en el mercado, sin ninguna denuncia, solvencia total, todo. Y la intervienen. ¿Qué pasa? Ahí intervienen. Ahí tienen mucha culpa los jueces. Porque cuando tú pones una denuncia, el juez te tiene que decir a ti, ¿en qué te basas? Es que son financieras, ¿no? Financieras no son. El juez tiene que decir primero, ¿por qué se basa ahí que son financieras las compañías? Pero, Domingo, independientemente de que se considere una compañía como financiera o como mercantil o la intervención, lo que mucha gente se preguntarán en casa. Si Afinza, por poner un ejemplo, tenía en su poder 600.000 euros de ahorradores, sea la empresa intervenida, no sea la empresa intervenida, sea mercantil o sea financiera, el dinero debe de existir. Y, aunque no sea dinero metálico, muchas veces la gente supongo que conocerán que el banco no tiene todo el dinero a disposición. Unos coeficientes de caja están en el Banco de España, otra parte lo tiene el banco invertido. Nosotros vamos a sacarlo, nos costa nuestra cuenta, pero realmente todo ese dinero en efectivo no está en la sucursal bancaria porque está en otros lugares, pero a disposición de cualquier persona. En este caso, lo que no entendemos muchas personas, si ese dinero estaba ahí, ¿por qué si se interviene no está? No, ese dinero, la compañía, por ejemplo, yo hablo de Afinza porque yo soy afectado a Afinza, en sello tenía mucho dinero porque invertían en el sello. Tenían patrimonio de solares, casas, todo lo que sea y después dinero tendrían. ¿Qué pasa con ese dinero? Ese dinero se han llevado 5 o 6 años los peritos concursales cobrando 3.000 y pico de euros todos los meses sin hacer nada. Tú sabes que el dinero, cuando tú tienes en el banco 8 millones de pesetas, 8 millones de euros, si tú ese dinero le vas dando todos los meses a una persona, 3.000, 3.000, 3.000, ese dinero se va, ¿no? ¿No? Mayormente estas compañías donde tenían el dinero eran en sello, en sus valores, porque ellos eran compañías filatélicas en sello. Tenían un millón y medio de sellos Afinza. Yo no te puedo decir ahora mismo la valoración de ese dinero en sello, pero imagínate la valoración de un millón y medio en sello. La deuda que al día de hoy, Foro Filatélico, Afinza, Arte y Naturaleza tiene, sería de unos 4.000 millones de euros, que estamos hablando de unas cifras que nos costaría trabajo nosotros traducirlo incluso a pesetas y pensar esa cantidad de dinero lo que supone. Esos 4.000 millones de euros que se ha perdido, que se ha quedado por el camino. Pero eso, ¿quién lo dice? Que hay 4.000 millones de euros de pérdidas. ¿Quién lo dice? Los que han intervenido en la compañía, ¿no? Porque cuando tú vas a vender un burro, que hablan malamente del burro, tienes que hablar bien del burro. Cuando se intervino esa compañía, la compañía Afinza y Forum eran solvente, todo. Estaban, mira a ver si tienen una denuncia, no tienen ninguna denuncia de Nadia. Ellos lo dicen ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos han cargado dos compañías que llevaban 27 años funcionando. Y te voy a decir una cosa, y aquí en España todo lo que funcione va a argarete. Sea el Partido Socialista o sea el Partido Popular, me da exactamente igual. Porque el Partido Popular, nosotros tenemos ahí una cartita que nos lo mandó Mariano Raoy, que si él ganaba las elecciones, él iba a poner esto en orden. ¿Por qué? La intervención había sido política. ¿Dónde está? ¿Por qué no la habéis hecho? Aquí son todos iguales. Y cuando pisan una alfombra, cuando pisan una alfombra, se convierte en todo. Ya te digo, todas las compañías que sean solvente y que vayan bien, esta gente se la carga. Bueno, y además de esa intervención de Afinza, de Fórum Filatélico, está por un lado organismos que deben de velar o que deben de ser garantes para que este tipo de cosas no acontezcan o no ocurran. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Hacienda bajo la Agencia Tributaria, el Banco de España. Bueno, ya hemos visto cómo estos organismos muchas veces no funcionan porque en las cláusulas suelo o en la venta de las preferentes están mirando para otros lados. Señores que deberían estar vigilando para que esos productos comerciales no salieran al mercado o salieran al mercado de una manera que la persona que invirtiera en acciones preferentes fueran conscientes del riesgo que tenían y no que, como algunos bancos, Caixa Galicia, por ejemplo, que te endolsaba el preferente con vencimiento perpetuo. Es decir, de por vida de la persona, no, de por vida infinito. 9 de 9 de 99 eran las fechas de muchos contratos. Todos esos organismos, en este caso, en este sentido, ¿qué ha pasado, según vosotros? ¿Qué han mirado para otro lado? ¿No han estado en pendiente? ¿No han sido garantes? No, pero aquí hay un documento de la Agencia Tributaria que dice, que le decía a la gente que invirtiera en sellos, que era una cosa segura. La Agencia Tributaria, en el 2004 y en el 2006, interviene la compañía, según la Agencia Tributaria, una inspectora. Perdona que te diga que haga un poco abogado al diablo, no parece lógico ni coherente. No me parece lógico, ahí están los papelitos. Y los papeles no los digo yo. La sentencia de Madrid, ¿por qué le da la razón a Finza? Le dice que es mercantil. Mira, si la razón se la da a un juez a Finza, si es mercantil, ya no estamos hablando de nada. Ya es mercantil y punto. Ellos intervinieron en la compañía porque eran financieros. Mira, ellos intervinieron en la compañía porque los bancos, a los que ellos le inyectan tanto dinero, porque fíjate lo que ha pasado con el Banco Popular, que han comprado, el Banco Popular, el Banco Santander ha comprado por un euro. Bueno, no voy al caso. A los que ellos le inyectan tanto dinero, porque mira que el gobierno le inyectan... ¿Tú sabes lo que dijo un banquero? Que el dinero de los españoles tenía que estar en los bancos. Y por eso, porque los bancos se metieron por medio, porque tenía 470.000 familias a Finza y Forum, y estaba el dinero en la Finza y en Forum. Por eso intervinieron las compañías. Y ahora se está sabiendo la verdad. Y nosotros lo que queremos es que se sepa la verdad. Nosotros no queremos que nos dé el dinero por la cara, no, no. Que se sepa la verdad. Y ahí está. 11 años. ¿Qué pasa? Que nosotros somos de tercera división, las preferentes han cobrado. Las cláusulas suelo están cobrando. Todos están cobrando. Y nosotros 11 años sufriendo... Te corrijo un poco las preferentes. Hay algunos que han cobrado, otros que se han tenido que dar en acciones. Pero yo te digo una cosa, casi todo. Y la cláusula suelo ha sido gracias a que un tribunal europeo ha dado un tirón de orejas. Perdón, me decís, me están hablando por el pinganillo. Ah, perdón. Pensaba que íbamos a conectar de nuevo con el directo. Y las cláusulas suelo, bueno, pues ha sido gracias a que Europa, el tribunal con esa famosa sentencia dijo que no había que devolver solo lo que decía el Tribunal Supremo desde 2013 hasta la fecha, sino desde el origen de la constitución de la hipoteca. Es decir, desde el momento en que se constituye la hipoteca está esa cláusula suelo. ¿Vosotros habéis intentado recurrir a Europa? Yo creo que se ha recurrido al tribunal europeo, creo. Pero yo no sé, aquí hay una mano alegra con nosotros que no sé quién estará metido aquí por medio. Porque vamos, no me digan jueces, políticos, todo el mundo en contra de nosotros. ¿Por qué no se soluciona esto ya? Esto se tiene que ser para bien o para mal. Es que 11 años, personas muertas, personas que se han suicidado, personas que están enfermas, personas que han puesto su dinero para cuando se jubilen. Que eran como plan de pensiones. Eran ahorradores, pero plan de pensiones. Y estas personas se ven en la calle, sin amparo de nadie. ¿Esto qué es? Domingo, te puedo hacer una pregunta personal. Si quieres me la responde y si no estás en tu libertad no respondérmela. ¿A ti cómo ha afectado, cómo fue, digamos, tu coqueteo con la finza? ¿Qué dinero te cogió? ¿Fueron tus ahorros? Si tú quieres contestar. Yo dinero no te lo voy a decir, porque es mi persona. Pero yo coqueteo con la finza, yo me fui, cuando yo hice el contrato con la finza, yo me fui a Hacienda. Y pregunté por la finza. Y yo lo peor que hice es no pedirle un justificante. Y a mí Hacienda me dio que era solvente, que estaba dentro de su legalidad. Y si hablamos del día de hoy, es decir, habéis creado una plataforma en Huelva, nuestros compañeros van a poner ahora los rótulos por si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, o algún afectado, porque también en este tipo de temas ocurre mucho esa vergüenza. Yo no quiero protestar, me da vergüenza que mis familiares, mis amigos, se enteren de que ingenuo, yo metí dinero ahí en sellitos y ahora no tengo nada. Si alguien se quiere poner en contacto, nuestros compañeros, como les digo, van a poner la información. Pero al día de hoy, la plataforma en los distintos lugares, tanto de Huelva como de España, vuestra reivindicación, por supuesto, será que se os devuelva el dinero. Pero, ¿qué es lo que vosotros al día de hoy esperáis o estáis consiguiendo o pretendéis conseguir? Nosotros al día de hoy lo que queremos es que se sepa la verdad. De todo lo que ha pasado, que la verdad se va a saber seguro, lo que pasa es que no sé cuándo. Eso es lo único que queremos. Y que pague todo el daño que han hecho. Y que paguen todo el daño que han hecho, porque se van a ir de rosita. Esta gente que intervinió en la compañía, se cargaron a 470.000 familias, yo no sé cuántos trabajadores, y se van a ir de rosita, porque ahí está. No, aquí en España, tristemente, como yo digo. El señor, porque fue el que intervino en la compañía, según él, yo no lo digo. Lo digo es, el señor Zapatero está cobrando una pensión vitalicia. La señora Teresa Yaguar, o Yaguar, esa inspectora de Hacienda, seguramente que se estará tomando por ahí un café, y estará cobrando. El señor juez El Pedrá y el señor Garzón, por ahí también estarán. Vamos a ver. Yo cuando presento una denuncia al cuartel, yo tengo que llevar algo. Y yo cuando presento una denuncia, no, venga, para adelante. No se puede intervenir una compañía de 470.000 familias, si no sabéis lo que estáis haciendo. Primero dijeron que eran financieras. Después dijeron que no había sello. Fueron a las cámaras acorazadas y había sello. Joder, aquí hay sello. No podría ser esto también, que muchas personas en casa lo podrán pensar, es lo mismo que tú tienes tu versión, habrá gente que diga también otra cosa distinta. Bueno, pues una de estas estafas piramidales, imposible. 27 años no se puede estafar a un gobierno. Si 27 años han conseguido estafar a un gobierno, es que son muy torpes los gobiernos. Han entrado cinco gobiernos en 27 años. Estararon dos socialistas, UCD, dos del PP. No, hombre, no, son mentiras. Esos piramidales no. El señor ministro López Águilá firmó en el libro de honor de Afinsa. ¿Cómo firma? A la hora de hacerte una foto... Bueno, una foto, pero escúchame, no firme. Si tú dices que es piramidada, como dice, o si dices que es una estafa, no firme. No firme. Bueno, lo que te estaba contando. No hay sellos. Hay sellos. Ah, que son falsos. Usted cómo sabe que son falsos. Ah, y el dinero en peritos. Ahora peritos, uno por uno los sellitos, los sellitos, uno por uno, un millón y medio de sellos, mirando los sellitos a ver si eran falsos o no eran falsos. ¿Qué te dicen los peritos? No son falsos. ¿Y ahora qué te dicen otra vez? Que están sobrevalorados. Pero ¿cómo dice usted que están sobrevalorados si usted no entiende de sellos? Aquí hay un catálogo. Cuatro versiones, cuatro versiones y las cuatro farsas. ¿Se va a constituir un partido político para defender vuestros derechos? Ya está en marcha. Lo que pasa es que necesitamos una firma, que por lo visto hasta que no es otra cosa. Nos pondrá mucho impedimento, por supuesto, claro, porque un partido político no interesa ahora. Aquí lo único que le pasa a España es que la justicia no va bien. La justicia va bien para que él va bien. Porque esto se tiene que haber resolvido ya 11 años, ¿eh? Joder, 11 años son muchos años, ¿eh? Y estamos ahora mismo como estamos el primer día. Las administraciones no dicen nada. Ni que somos culpables no somos. Ahí está la sentencia. Nos da la razón. Entonces, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? Y usted, una última pregunta. ¿De dónde esperáis los afectados que salga ese dinero para vosotros cobrar lo invertido? ¿Quién tendría que poner ese dinero si no sabemos dónde está el dinero? Ese dinero lo tiene que poner el Estado. Igual que lo ha puesto con las preferentes, igual que lo ha puesto con todos. Porque el Estado, lo que usted dice, tenía que haber hecho el control. Y dos iluminados que se levantaron por la mañanita y dijeron que esto era una estafa, no le hubieran hecho caso a los dos iluminados. El Estado es el que tiene que poner dinero. También, Domingo, habrá quien piense que diga, bueno, ha ido la cosa bien, la habéis sacado, bueno, pues un beneficio mucho más alto que a lo mejor que estaba en el mercado, que estaban dando los bancos. Si ahora le ha salido mal la cosa, ¿por qué yo como ciudadano tengo que pagar eso? ¿Y a un banco por qué sí? Me pregunto, ¿y a un banco por qué sí? El Banco Popular ha desaparecido, la ha comprado del partido, el Banco Santo Andrés. Y al Banco Popular se la va a voto todo. ¿Por qué a un banco sí y aquí no? Es lo mismo. Tú más que a un banco te refieres a rescatar a la banca. ¿A rescatar a la banca? ¿Estamos rescatando a la banca o no? Y con el dinero nuestro, porque el dinero se rescata de la banca con el dinero nuestro, no con el dinero de ellos. Creo que las estimaciones fueron 2.500 euros por ciudadano, una cosa sin rescate de la banca. ¿Y por qué no rescata a nosotros? ¿Por qué no lo rescata? Hombre, yo si tú me das a mí un 3% y otra empresa me da un 6% exorbente, pues yo me voy a la del 6%. Si eso es normal. No somos un avaricioso, ¿qué es avaricioso? Cada uno va donde le interese. No, no, si cada uno es libre de lo que hay. Otra cosa es después pagar los platos rotos de que algo no funcione. A nosotros nos han dicho que somos avariciosos, que era una estampita. No, una estampita no. Una compañía, te digo, una compañía que lleve 27 años en el mercado, no una estampita. Te lo digo yo. Bueno, te lo digo yo y te lo dice la justicia, dándonos la razón. ¿Por qué yo intervino en la compañía? Porque era financiera. La justicia, si no da la razón, que es mercantil, ya no se puede hablar más nada. Ya está. Ya todo lo que se ha levantado, ya se hunde. Bueno, Domingo, se nos acaba el tiempo. Son las cinco y media pasada. Gracias por haber estado aquí. Lo que necesitéis de nosotros, lo pusiste en contacto con Telonuba. Hemos abierto las puertas, no hemos vetado a nadie. Nos ha aparecido una que cada uno puede defender los intereses que crea conveniente. Nosotros, como sois una plataforma nacida en Huelva y necesitáis también ese huequecito de que os escuchéis a otros afectados, aquí estamos encantados de abrir las puertas cada vez que lo necesitéis. No sé en otros medios, ¿cómo lo harán? Porque nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Yo tengo que dar las gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Por lo menos ha visto la primera cadena de Huelva que nos habéis invitado, porque vemos muchas cadenas y... Es que no le interesa, no sé por qué no le interesa. Por ejemplo, el canal de Andalucía. Y no le interesa, no sé. Es que esto está todo politizado, todo politizado. Tristemente está todo. Y escúchame, y las cadenas que estén politizadas, amigo mío, pues nada, pues muchas gracias y a ver si esto se resuelve por lo menos a bien y que se sepa la verdad. Nosotros nada más que queremos que se sepa la verdad. Pues esperemos, Domingo, que esos 11 años de espera dentro de nada tenga su fin y que podáis encontrar como vosotros y la verdad. Y por lo menos esos ahorros que habéis invertido con todo el sacrificio, que es lo que a mí personalmente más me duele, el sacrificio de mucha gente que han estado administrando su dinero, privándose de muchos placeres, de muchos viajes, de muchas cosas, para tener una jubilación. Y todo el mundo conocemos a personas que han caído bajo las redes de Afinza, el Fórum, o tienen este problema. A la hora de disfrutar de una vejeo, a la hora de disfrutar de sus nietos, a la hora de disfrutar de ese dinero que le hacía falta para comprar una casa, lo que sea, se vean sin casa, sin viaje, con la sensación de estar estafado. O por un lado, o por otro, y tampoco... Yo tengo una denota del amigo Eduardo, que una persona mayor le está dando de comer a su mujer por una sonda. Y está el amigo Eduardo hablando con él, y le está diciendo el amigo Eduardo a él, dice, yo prefiero que se lleve antes a ella que a mí, porque si me voy yo antes, ¿quién va a cuidar a esta señora con 400 euros? Y tenían invertido todo su dinero en Afinza. No tienen corazón, no tienen corazón. Es la pena ahí donde deberían de pagar el pato. Es que no tienen corazón, que se van a ir de rosita, con la justicia. A menos lo sabes tú, porque tú dices más tiempo. Se van a ir de rosita, no tienes corazón. Pasan estas cosas. Por lo dicho, Domingo, desearos que todo se pueda solventar cuanto antes, y que sigáis con esa lucha que vosotros creéis que es vuestra lucha. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues...